Luis Ángel el Flaco llora el fallecimiento de su hija María Fernanda. Luis Ángel el Flaco, cantante de música regional mexicana y exintegrante del grupo Los Recoditos, informó en redes sociales la muerte de su hija María Fernanda, quien tan solo tenía 21 años. La joven se introdujo al mar con unos amigos en una playa de Mazatlán, Sinaloa, y murió ahogada. Sus amigos pudieron ser rescatados, pero María Fernanda fue encontrada muerta, reportaron las autoridades estatales quienes agregaron que los jóvenes estaban en estado de ebriedad, y que el lamentable hecho ocurrió cuando ellos ingresaron al mar en horas de la madrugada, momento en el que no había equipo de rescate. El Flaco, artista que cantó en San Pedro Sula, Honduras, el pasado mes de noviembre, dijo a través de un comunicado que pedía respeto para este difícil momento, el cual calificó como el más doloroso de su vida. Asimismo, pidió empatía para que se respete su privacidad. Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa, con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido. Más adelante podré contestarles. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento, y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión, escribió el intérprete. A través de las redes sociales, Luis Ángel el Flaco no ha dejado de recibir comentarios de amor y el pésame de sus fans y compañeros del medio tras darse a conocer la triste noticia. ¿Quién era María Fernanda? La joven era hija de Maricruz Robles, quien estuvo casada con Luis Ángel el Flaco. A pesar de la separación de la pareja, el músico continuó desempeñando un papel paternal en la vida de la joven. María era hermana de Ángela, hija del cantante, quien actualmente tiene 19 años, y de Luisito, de 13 años, y aunque no tenían parentesco sanguíneo con ella, había sido como una hermana para ellos. De momento, ellos y otros familiares de la joven no se han pronunciado sobre el sensible hecho que ha paralizado la industria del regional mexicano. En sus redes sociales, se puede observar que solía disfrutar mucho con su familia, amigos y también de lugares tranquilos, y sobre todo del sol, arena y las playas mexicanas. La mañana del lunes 14 de agosto, se informó sobre el trágico fallecimiento de María Fernanda, hija adoptiva del reconocido músico mazatleco Luis Ángel el Flaco. La joven perdió la vida por ahogamiento en playa Cerritos, específicamente en la zona denominada Estero del Yugo, en Mazatlán, cerca del Hotel Río. De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la mañana. María Fernanda y otros acompañantes cayeron al mar. Se conoció que el amigo de María Fernanda fue rescatado por equipos de emergencia, sin embargo, ella no tuvo la misma suerte. Se rumora que en total fueron 3 individuos quienes ingresaron al agua y uno de ellos no regresó a la orilla. Poco tiempo después, los equipos de rescate encontraron a la joven sin vida. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.